El 6 y 7 de octubre se realizó el VI Congreso del Seminario Permanente sobre Antropología y Evolución en el Museo Regional INATLASCALA, donde especialistas discuten, conversan, exponen al público el tema sexualidad, antropología y evolución. La idea es abordar una temática que es fundamental para el entendimiento del fenómeno humano, de lo humano, que es su sexualidad, y la idea es que lo intentamos abordar desde diversas perspectivas. Los asistentes son provenientes de muchas disciplinas, hay médicos, hay filósofos, psicólogos, arqueólogos, antropólogos físicos. El seminario permanentemente elige un tema, se discute durante dos años y en el encuentro se abierten los resultados de las investigaciones realizadas, mismas que se comparten con el auditorio asistente y posteriormente se publicará el libro Sexualidad, Antropología y Evolución. En este caso tenemos en el programa 24 ponencias, 24 investigadores de instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de Antropología Física del INAH, el Instituto Mexicano de Psiquiatría, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Clitodirectomías, la sexualidad femenina, discusiones histórico-evolutivas, ética y otredad, el caso del sexo, sexualidad humana, matriz de mente, mucho más allá de la reproducción, fueron algunos de los temas expuestos por los especialistas.